Estimados colegas en este vídeo les voy a presentar la experiencia de aprendizaje número 10 del primer y segundo grado del nivel primaria que tienen como título nuestras decisiones mejoran nuestra convivencia familiar bien colegas por ser la última experiencia de aprendizaje del primer y segundo grado les voy a pedir que a través de mi whatsapp soliciten esta experiencia y a la vez pedir que compartan el vídeo y se suscriban al canal vamos a ver esta experiencia bien colegas aquí les presento esta experiencia aprendizaje número 10 del tercer ciclo que tiene como título nuestras decisiones mejoran nuestra convivencia familiar bien tenemos datos generales duración del 14 de noviembre al 9 de diciembre de 2022 las áreas que están integradas en esta experiencia son articultura comunicación ciencia y tecnología matemática y personal social tenemos los componentes la situación significativa por la pregunta reto de qué manera nuestra forma de tomar decisiones ayuda a tener una mejor convivencia con nuestra familia esta experiencia de aprendizaje número 10 va a responder a esta pregunta reto de qué manera nuestra forma de tomar decisiones ayuda a tener una mejor convivencia con nuestra familia bien las áreas y las competencias tenemos aquí en la de personal social comunicación matemática art y cultura tenemos las competencias transversales tenemos el enfoque transversal con el enfoque derecho con el valor diálogo y concertación producto de la experiencia aprendizaje tenemos a ver primer producto propuesta que ayuden a tomar decisiones para mejorar la convivencia familiar presentar la organización de la información a partir de la entrevista lecturas y análisis de casos para tomar decisiones considerar los acuerdos entre los miembros de la familia ser compartida de manera creativa con la familia amigos y amigos compañeras compañeros y maestras o maestros bien aquí tenemos los productos de la experiencia de aprendizaje tenemos la matriz de evaluación tenemos las áreas que vamos a trabajar las competencias los criterios de evaluación el nombre de las actividades y la producción o actuación de los estudiantes y el instrumento de evaluación bien tenemos aquí el área personal social la de comunicación el área matemática en el primer grupo de actividades en el segundo grupo de actividades tenemos aquí donde se reconocemos como nuestras decisiones tienen consecuencias para la convivencia en familia una vez más tenemos el área que vamos a trabajar en este segundo grupo de actividades personal social comunicación arte y cultura tenemos las competencias que se va a trabajar los criterios con los criterios con la cual vamos a evaluar el nombre de las actividades y la producción o actuación de los estudiantes y el instrumento de evaluación en tercer grupo de actividades tenemos proponemos cómo tomar decisiones para mejorar la convivencia en la familia bien tenemos las áreas que se va a trabajar en este tercer grupo de actividades las competencias los criterios de evaluación el nombre de las actividades la producción o actuación de los estudiantes y el instrumento de evaluación que vamos a utilizar colocamos aquí bien y luego tenemos la secuencia lógica de las actividades tenemos el grupo de actividades número 1 el grupo de actividades número 2 y el grupo de actividades número 3 luego tenemos el planificador de actividades que va desde el lunes 14 de noviembre al viernes 9 de diciembre como sabemos jueves 8 de diciembre es feriado y aquí nosotros podemos colocar las demás áreas ya las demás áreas que podemos nosotros creer pertinente de acuerdo a la realidad de nuestra institución educativa en completamos con las demás áreas que están faltando aquí y por último tenemos los recursos y materiales que hemos utilizado en la elaboración esta experiencia de aprendizaje aprendizaje bien estimados colegas como le dije al inicio quiero agradecer a todos los colegas que me están apoyando entonces por ser la última experiencia de aprendizaje de este año les voy a pedir que a través de mi número de whatsapp que está al inicio soliciten bien muchas gracias colegas aprendizaje 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 aprendizaje